hola qué tal amigos cómo están dicho de interés un poquito más de linukuni 2 de juego que teníamos casi no las expectativas porque no lo conocíamos y pues hacer un resultado bastante interesante hasta donde lo hemos jugado así que esperamos encontrarnos con más satisfacciones y vamos a proseguir justo donde nos quedamos vamos a ver el capítulo anterior pues básicamente aprendimos la movilidad del del juego así que ahora vamos a poner realmente interesante a dónde se fue el cabello son río eso por lo menos lo importante es lo menos lo de menos importante no eso es lo de menos lo importante ahora es un 7 que vuelve está todo lleno de cápita míos por tercer todos los accesos los tipos saben lo que hacen el acceso del aspecto está al lado al final del camino es para que tengo que abrir los pasos para atacar los enemigos de distancia durante las batallas con rv puse rv para atacar los enemigos de distancia durante las batallas abrimos de distancia durante las batallas con los enemigos de distancia durante las batallas a ver a ver entonces vamos a tener que pelear contra ellos o no ¡Aquí! 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 Ya me muere. No te hurtas, ¿estás? Saludación común y corriente, hay un interruptor escondido en algún lado, en los libros yo creo. Siempre están en los libros. ¡Gosh! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah pues! ¡Vamos adelante! ¡Ah! Ok, es un... La... Pasa hizo algo polvoriento y en donde te la daña. Ah, es que con este... Con este manejamos la cámara. Lo malo me fijé si... Si el... Si el rey también la atacó. ¿Podría ser que el ratolion hizo el golpe porque no cree que soy digno de ser rey? ¡Oh señorito Eva! ¡No! Da mucho que sea... Dudo mucho que sea tu culpa. El lado oscuro de este país al fin mostró su horrible cara. O sea, que no se sienta rey... Que se sienta rey. Que no se sienta mal el rey. Almina. Nuestro fallecido rey, Rapoldo, luchó por reconciliado a su reino de aquel pasado fatal. ¡Lo hizo toda la vida! Esto no la más estima que no resultara así. Mi padre... Pero su magistra murió poco antes de ver su cometido hecho realidad. Y luego de eso vino el golpe. Lo que me recuerda que debo contarle algo sumamente delicado señorito Iván. Su padre, el rey Leopold, fue asesinado por órdenes del ratolion. ¿Qué? ¿Qué? Mi padre fue asesinado, pero si se supone que había sido una enfermedad. Obviamente lo envenenaron. Para sacar la verdad a un esbirro... Puede sacarle la verdad a un esbirro del ratolion. Lo fue debilitando con pequeñas dosis de veneno en la comida. Y hacerlo parecer enfermedad. Fue un plan urdido durante largo tiempo hasta el último detalle. Ay, ¡cay! Ay, pero apareció. Me despertando. Fue un ratolion. Leopold lo mató su padre. O, sí, imagina el pequeño rey. Tienes que se llaman. Ok Voy a ver un pasadito Ok Ah, puede que es que a ver Hay algo ahí en el medio del juego ¿Qué será? Ok Obtuviste una mena ferrosa ¿Qué es eso? Mena ferrosa Este mojo, ¿qué? Bueno Al iniciarte en una batalla Se delimitará el área de combate de lo que no podrá salir Hasta que derrotes a todos los enemigos Que se encuentren en su interior Para abrir una batalla Ve hasta el borde del área Hasta que el indicador de huida llegue al máximo Si sueltas el botón o te atacan Deberás empezar de nuevo Si igualdad lo voy a hacer en las batallas Si no quieres subir de nivel Ah, que no había otro ¿Quién lo mató? Ah, ya vinieron cositas Piedrucha Eso es lo que me encanta También de los RPGs Tiene coleccionando cositos Y armando más Equipo Hey No sé si aquí el equipo me lo darán O O lo tendré que armar No contaba con que hubiera tantos monstruos aquí adentro Por lo que Pero por lo menos estamos evitando los soldados Veo que tienes bastante tanto con el combate, señor Roland Así que confío que sea capaz de utilizar alguna habilidad básica ¿Y eso cómo se hace? Por favor, cierre los ojos y concéntrese Aprendió atajos simples ¿Qué es atajos simples? ¿Qué sensación tan rara? Perdona la brusqueda Me tomará libertad de despertar su poder latente, señor Roland Si utiliza las habilidades de sus armas de manera eficaz, los combates resultarán mucho más sencillos Mante presionado RT Para abrir el acceso directo de las habilidades Y pulsa A, A, F Utilizar una habilidad consume puntos de magia Pero estos van Se van recuperando gracias a tus ataques cuerpo Cada personaje cuenta con una herramienta propia El daño causado aumenta al utilizar una habilidad con un arma cargada al máximo Además, en algunas ocasiones la habilidad puede cambiar a una versión más poderosa Al activar la modificación de carga, el nivel de carga volverá al 0% Puedes reservar las armas cargadas al máximo para usarlas en momentos concretos Ay, vaya Ok, va a tener que estar cargando las armas Ya entendí, mames Vaya que se está en condiciones óptimas de lucho, vamos a acabar con estos monstruos Bien Entonces Aquí tengo dos armas cargadas al 100% Entonces voy a usar La que Esta, esta es la que pega menos A ver, aquí tienen dos guildes ¿Esto qué es? Preocupar todas tus PCB Si, o sea, guardar Es importante guardar Muy importante guardar Sobre todo en los juegos De RPG Muchas cosas aquí Menos que rosa Menos que rosa Menos que rosa Menos que rosa Hay aquí esqueletitos Vamos con los esqueletos Vamos con los esqueletos No está cerca ahora, Evan Ah, o sea, no voy a utilizar la vida de una vez Una espada aniquilada Creo que Está mejor la espada esa Eh Es mejor esta espada aniquilada que la otra Así Sí La mayor o menor Entonces Vamos a cargar Esta Es la Espada aniquilada Mejorada Acá no hay nada Hmm Menos 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 Seguí pegando Urgo Morido Bien 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 ¿Qué pasada? Y que había parado el otro lado Entonces Se me pasaba No Mira En el Es RPG Me tardo un poquito Más Porque Me gusta explorarlo Bien Así que con su compromiso. Ahí había más. Ok, vamos. No se hace así. Ahora la rompen un nuevo huesillo. Ah, ya nos faltó algo. Fíjate. Si caemos acá abajo Si, acá abajo Si, algo abierto Una mena ferrosa A ver, y aquí abajo cae Resigna Fetida A ver, a todos esos hackados Siempre debe haber algo Ah no No hay ningún secreto Ok, no tiene tantos esqueletos Como yo pensaba Vamos A por el agua Si hay otra Resigna Fetida No se para que sirve Pero yo las tengo Las tengo y las tiro A ver, aquí hay más Otra mena ferrosa Y esto que es? Otra mena ferrosa Bueno Bueno Ya, creo que A ver aquí el fondo Ok Pues vamos aquí Un modo Un modo Un modo Un modo Siempre me Me gana A matar Ya, alfanje sombrío Eso es Eso es Alfanje sombrío Es una band Es una espada A ver Alfanje sombrío Alfanje sombrío Alfanje sombrío Acá lo tengo que usar en batalla. Agarramos la alfada más débil. Este alfajer sombrío. Tiene más daño, pero tiene menos... ¿Qué es lo segundo? Ah, pero esto podría congelar. A ver si lo hubiera venido por acá. No había obtenido esa... Esa espadita. Muy buena, muy rica línea. ¿Qué reina ha tirado de aquí? Ya nada, no puedo. Hay que investigar, hay que investigar, poco a poco. Ahí se me llama chilo el... Ok... Ahí está. ¡Hola! Ahí está. Está rico, transparente. Te jugo. Gildos. 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 Álvate. Un pan. Un panecillo crujiente. Pero bueno. Aquí no había nada. Aquí tampoco tenía nada. Este es jarrón. Este tenía... ¿Qué era esa cosa? En realidad somos nivel 4. Creo que ya estamos a buen... Buen nivel dicho para... Poder avanzar. Ahora sí, vámonos. Hacia adelante. Este... Está buena la mazmorra esta. Este puerto está conectado directamente al río... Fuera del reino. Pero... Aparecer tiene razón. Todo parece estar muy seguro. Mena, mena ferrosa, mena ferrosa. ¿Algo le han enseñado estos menas ferrosas? Y hay algo allá abajo. No hay más. No hay más. No hay cofre. Uy, se me había pasado este cofre. Uf. Uf. Fue. Fue. Hájate. ¿Qué es? 100 Gildos. Está bien. Y aquí... El señor pescado nos indicará... Una piedrucha. Ajá. Hay mucho que explorar aquí. Así que nos tardará un poquillo. Dejad esto a mí. Acá vamos con todos. Y sí. No sé si eso sería demasiado bueno o estará muy fácil esto. O será porque vamos empezando. Esperemos que sea porque vamos empezando. Aquí hay más cosas. Hacen la fétida. Por allá. Acá hay más cosas. Está Leafy por allá. Y... Ah, los poquitos rojos. Indican los monstruos. 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 Se pone incómoda, ya no te dejo el pelotón caballero a veces. Bueno, vamos a ir preparando el manejo de la cámara. Ahí tengo muchas resinas fétidas. Quiero agarrar todo mientras pueda porque yo sé que más adelante se va a poner más crítico al asunto y no vamos a tener la oportunidad de andar merodeando mucho. ¿Estás listo para esto? ¡Gracias! 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 Hay un ratón Mucho que me preocupa, me preocupa que debes preguntarte para relinquir tu vida ¿Sabes que son un montón? Es terrible, infortunadamente, concedo, pero tu línea ilustreosa termina aquí, hoy ¡Ay, el caballero se murió! Voy a guardarlo por lo largo que pueda, fuera de aquí, ahora, ¡no te sacrifiques! ¡Nella! ¡Vamos! ¡Eres la última esperanza del rey, Evan! ¡No puedes morir aquí! ¡Nella! Todos los recuerdos Pues bueno, si no sale que se murió, va a estar viva, así que podemos recuperarla tarde o temprano No hay que preocuparnos ¡Ella nos salvó! ¡Nella! ¡Miau, miau, mina! Tengo que ir a ayudar a Mina ¡No! Álmate Si vuelves, si vuelves por ella, su muerte será... Ah, dice que se murió ¿Vano? ¿Vano? Dice que Mina se va a morir Además... De cualquier modo... No hay vuelta atrás La luz al final del túnel Bueno, pues vamos Ok, ya nadie nos va a ayudar porque este pello también no... No la arma Ok, no me puedo meter en el agua, ¿no? Así que no dejamos nada aquí ¡Vamos! Ojalá pase más fuerte, soy incapaz de luchar Ya sabemos lo mismo, por eso me preocupas a mí Ok Aquí no hay nada 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 Vamos a ver Cambié solo de objetivo y me dio bastante a... Pero, pues... Vamos a ver Casi me acostumbro a eso Esta Mena Ferrosa, ¿qué será? Serán... ¿Será dinero? Voy a poner la huellita ahí Bien Entonces... Mira, porque... Mena Ferrosa Ah, no, son guildias Este sin dinero Vamos Vamos Y hubo... Hubo... Hubo matazón Mira... ¿Por qué? Ah, pero acá hay una Esta para... Para grabar Para modos Punto de vida ¿Qué pasa por eso? Sí, vamos a guardar Vamos a guardar vamos a guardar cada vez que podamos hey a ver acá es una gran chuzota y para acá tenemos que irnos entonces vamos por acá para ver que hay algo debe de ver algo bueno aquí se me olvidaba cubrirme por un machetazo limpio vamos a ver que encontramos aquí en este cofre otra un alfanje un alfanje está bien una mena ferrosa y los cofres un incienso mágico de una matita vamos a ver nuestro alfanje el alfanje frío ok bien es el que congela y tenemos un alfanje normal a ver la espada aniquilada está bien alfanje 32 lo podemos cambiar por la espada así pero este mismo 32 lo podemos cambiar por la espada aniquilada de fuego entonces entonces quedaría este 33 que ninguno es son los más fuertes estos tres espada aniquilada de fuego alfanje de frío y espada aniquilada de fuego de fuego ok ok ahí está entonces tenemos esta que tiene daño causado con los mp llenos aumenta los mp recuperados otorga el elemento de fuego y por la espada aniquilada de fuego y esta que gc 10 ok entonces cambiamos a la espada aniquilada de fuego y esa ok listo siempre es un poco tardado aquí en los juegos de rpg pero pues lo divertido es estar obteniendo la verdad las tácticas óptimas para para enfrentar a los enemigos y salir adelante y aparte investigar los mp entiendanme me encantan los juegos de rpg chica chica oh no de por mi mi espada de fuego oh que fuego ok una pared directa ahí que rápido nos alcanzó el ese cabecera ratón que parece al dar vader dar ratón el olfato implacable de cascabel el olfato implacable de cascabel ok 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 no ok no me lo puedo esquivar guau 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 paz bestia da no 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 cómo le voy a ganar 2 sí ok, parado ay, me pico la cola oh ah, por que no me moví así vámonos le pegué, le pegué, le pegué sí, 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 sí se detuvo por qué ay, ya se enojó qué está pasando uy, se transformó caray vol ¿qué está puesto? ¿qué está listo? ¡Rodó! uy ¡Suscríbete al canal! 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 Hechos recuperados. Vamos a grabar aquí. Y. Listo. Y. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este capítulo. En donde pues tuvimos una lamentable pérdida. Pero pues. Así es la vida. Tenemos que seguir adelante. Cumplir con nuestros retos. Y pues vamos a esperar. A encontrarnos con Roland. Para ver que aventuras siguen. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Dejen sus likes, sus comentarios. Sus dudas, sus sugerencias. Y sobre todo sus suscripciones al canal. Yo fui Cho. Y nos veremos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! Gracias.